Estamos en el sector de Villa Palmera con la señora Ana Felipe, si pueden retirar la niña, el señor Ana Felipe, espérate que estamos grabando niña, Ana Felipe, usted dice que el INVI vino por acá y le arregló la casa. Me arregló el techo. El ciclón lo había llevado porque se tapó todo. Y entonces me arreglaron el techo, no tengo cama, no tengo estufa, estoy dormido en Venezuela hace cinco días. Háganle un llamado al alcalde Rafael Barón Dulú Cholitín, que estaba en Estados Unidos y pagó un vuelo, ya estaba trabajando, desde que se dio cuenta que el ciclón Fianna afectaba a la República Dominicana. Háganle un llamado para ver si... Háganle un llamado a Cholitín. A Cholitín, que venga para acá. ¿Qué es lo que usted necesita? Dígale al alcalde. Necesitamos todo. Sí, cama, estufa, una nevera. Todo, todo, porque a mí se me dañó todo. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo dos. Ok. Uno de 14 y uno de 4. ¿Y tiene mucho tiempo viviendo acá? Sí. Ok. Villa Palmera es un sector que tiene los dos ríos, el río Duay por delante y el Quisibana y por atrás. Esto es como una frontera, ¿verdad? Sería bueno que le hagan un llamado al gobierno para ver si en un futuro hacen una vivienda y lo sacan de aquí, ¿verdad? Sí, es muy importante. Para mí la vida es importante, porque Dios le da la vida para uno con el centavo. Pero si nosotros pudiéramos comprar otro sitio, otro lado, más para arriba. O sea, usted vive aquí no es porque quiere, sino la situación. La situación, vea, que uno tiene que vivir al lado del río porque no tiene... Sí, ¿tiene tarjeta de solidaridad? Gracias, señor. Ok, sí. Pues muchas gracias. ¿Algún teléfono por si el alcalde quiere comunicarse con usted? 829-204-8234. Sí, muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Ana Felipe. Ana Felipe habló con nosotros. Ella le está haciendo un llamado al alcalde que necesita electrodomésticos. Y ya el INVI le arregló la casa. Mírenla ahí, señores. Una imagen vale más que mil palabras. El INVI vino y le arregló la casa. Por ella necesita, trate, necesita electrodomésticos, cama. También le hacemos un llamado a los empresarios, señores. Aquí hay muchísima gente pudiente que deben de ayudar a la gente. Aquí hay muchísima gente.